el chihuahua amigos del sector conmig mx bienvenidos al video de la semana con las novedades mang el capitain subasa número 4 bueno este es de la semana pasada este es un atrasado reina de 4 llegó el número 5 el número 2 de sakamoto de suga y el número 12 de neongenesis evangelium ya faltan nada más dos números para que finalice esta historia vemos los demás títulos manga que llegaron esta semana pues bueno nos acaban de llegar estos mangas twin exorcist sin estar exorcist perdón no lo vamos a estar checando para darles una breve reseña que se contiene una página y la podemos checar como un gatefold de los cómics y bueno es lo único que trae de páginas a color de se vender listas bueno este perdón se vender listas estoy confundiendo este ya tiene rato que salió no tiene páginas a color tokio gold rey número uno este sí vamos a contar las páginas 1 2 3 4 5 6 7 8 páginas a color tiene un precio de 99 pesos así pues estos dos tomos ya los vamos a estar reseñando también junto con la novedad de neongenesis evangelium número 12 por ella tenemos al ritme número 5 un takamoto de es la número 2 y acá en su base al número 4 y estas son las novedades de esta semana de panini manga méxico y bueno pues no duden en suscribirse a este canal a facebook twitter e instagram donde subimos las reseñas correspondientes a estos títulos y bueno ya vienen más vídeos para esta semana hasta la siguiente